Ay, qué divino, qué divino es quererte y tener yo la suerte de ser en tu vida como una obsesión. Ay, ay, viva el destino que retando a la gente te puso en mi camino volviendo divino lo que era mi cruz. Muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza. Yo me siento en otro mundo cuando tú me miras, cuando tú me besas. Ay, 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 qué divino, qué divino es besarte y poder entregarte este amor infinito que siento por ti. Por ti, por ti.